¡Ya voy! ¿Quién será? ¡Oh! ¡Han llegado la Navidad Animado! ¡Qué guay! ¡Qué adornos de Navidad más chulos! ¡Pero si son los mismos adornos que el año pasado, papi! Bueno, esto... ¡Da igual! ¡Es Navidad! ¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es Animadoops! ¡A decorar la casita! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Casha! ¿Te apetece hacer el encendido de las luces para dar comienzo a la Navidad en Animadox? ¿En serio? ¡Sí! ¡Pues empiezo la cuenta atrás en 3, 2, 1! ¡Ya! ¡Pues empiezo la cuenta!